Hola, soy Tina Rosenfeld, directora de Empresa y consejera de Endeavor. Te quiero invitar a la sexta capacitación de cursos CLIC de Entel Empresas. ¿Te ha pasado que te ha tocado vivir un proceso de cambio que nos afecta a todos, como por ejemplo la facturación electrónica o una sucesión familiar que de repente los hijos quieren meterse al negocio de uno? Bueno, de eso vamos a hablar en el curso de manejo de cambio. Lo vamos a discutir y lo vamos a ver cómo podemos implementar herramientas que nos sirven a todos para manejar estos procesos en nuestro negocio. Porque nunca es tarde para peinarte con tu negocio, súmate a esta capacitación gratuita registrándote en el sitio web de Comunidad Empresas de Entel. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos.